... 852 años después de su fundación a los muniqueses les gusta creer que esto sigue siendo un pueblo. Un pueblo de casi un millón y medio de habitantes y capital del estado alemán más extenso, Baviera. En las Olimpiadas del 72 el mundo entero se conmocionó con los atentados de septiembre negro. Aunque sin lugar a dudas el mes más popular es octubre, el Oktoberfest congrega en Múnich a más de 6 millones de amantes de la cerveza. La bebida dorada aquí es casi una religión. Cada bávaro consume anualmente 1700 litros. Un canario, 14 y medio. Pero, ¿cómo viven los canarios en Múnich? Hoy conoceremos sus casas, sus familias, sus trabajos, sus sueños y por supuesto la ciudad en la que habitamos. Hoy en Canarios por el Mundo... ¡Múnich! Llevo en Múnich desde 1971. Trabajé para los Juegos Olímpicos, me hice guía oficial y trabajaba como guía. Y todavía sigo siendo extranjera, sigo siendo española, sigo siendo canaria. ¡Buenos! En los tiempos pasados eran monedas y demostraban la riqueza que tenía el dueño. Guapísima, guapísima. Ahora me tengo que comprar yo el vestido. ¿Te quedas conmigo? Hombre, claro. Y con todas estas monedas más. Pues este coche de aquí fue pintado por César Manrique. Lo que le recordaba a la velocidad era un pájaro, una mariposa o algo así. Y por esta razón pintó el coche así. Un sitio bastante económico. Y bueno, donde puedes comer los schnitzel gigantes, que son como filetes de cerdo empanado. Por supuesto, siempre acompañados de cervezas. Que no falten. Que no falten. Los niños no hacen mejor que nosotras. Los niños no hacen mejor que nosotras, ¿eh? Mucha gente viene aquí porque cree en el poder curativo de estas aguas. Es una cosa estar aquí con el agua calentita y tener un poquito de este ambiente vacacional tropical.